Prefiero ser un perdedor que estar al lado tuyo, mala mujer ¿Qué más quieres de mí si he pasado la prueba de tu amor? Y no dejo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado es pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en esta mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te he robado todo Y no me queda nada más Que no me queda nada más Buenos Aires Allá vamos, eh Gallo ¿Cómo dice Pato Rondán? ¡Mira ahí! A los amigos Diego y Sebastián Herrera Son nativos, eh Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me llena la piel como invierno fuera de estación Tu mirada y la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Todo pierde sentido Y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí